Chicos, bienvenidos a la aula virtual. En el transcurso de todo el semestre, esta será nuestra herramienta más importante donde quedarán sentadas las evidencias de estudio, enseñanza, aprendizaje. Antes de iniciar cualquier actividad, recuerda completar tu perfil y subir una fotografía tamaño carnet. Durante el semestre se irán habilitando actividades. Es obligatorio cumplirlas en el tiempo establecido, ya que las mismas tienen fecha de inicio y fecha de fin con horas señaladas. Recuerda que estas actividades son el refuerzo y deberes de las clases presenciales. Así pues, a través de la plataforma, se registrarán las calificaciones de las mismas. Mantente siempre al tanto de la plataforma, ya que si no cumples las actividades, estas quedarán deshabilitadas y no podrás enviar tus trabajos, foros o documentos para su calificación. Estoy seguro que este nuevo semestre será la base para ampliar conocimientos, retroalimentar experiencias y compartir la pasión de amar lo que hacemos. Mi nombre es Charlie Camino y seré tu tutor durante este semestre. Bienvenidos.